¡Suscríbete al canal! La próxima semana el saludo protocolar, un equipo de Artigas que por ejemplo no tenía en el once de titular a Sebastián Berrí, él tampoco tenía a Mauricio Salaberry, Bentancor con la rotación del equipo pensando en administrar energías porque en una semana tenía tres partidos, tuvo que postergar la liga. Aquí la primera de Facundo Fernández, quedaron reclamando penal, quedaron reclamando una mano en el área de Suárez. Nada dijo el árbitro y parece difícil observar si en definitiva termina dando la mano, la pelota en la mano de Medero. Primera aproximación de Nacional con Bombi, se apoya atrás, escalece, el taco en el área y el que aparece por allí es Curbelo, cae en el área, pidió penal Nacional. El árbitro dijo que nada, la vemos de nuevo, el volante que pisa el área, disputa el balón con Bentancor, parece haber un choque entre ambos y el árbitro determina que no era infracción de pena máxima. Aquí Luis Rodríguez, que buscaba el balón después de un par de rebotes, terminó despejando Galeano. Más de Nacional, este envío que termina cruzando toda el área del futbolista escalece, buscaba a Artigas con el juego aéreo. Y aquí una situación increíble, que se pierde Artigas Navarro, en vez de rematar se tiró prácticamente al piso para cabecear, se ha perdido un gol increíble. Y aquí buscaba de pelota aquí está Nacional, pero el cabezazo de Giorgi López se iba por arriba del horizontal. Más del elenco tricolor helvético, la posibilidad de Curbelo y ese remate que se va afuera contra el vertical izquierdo. Manolo Martínez y el tiro libre. Buscaba Bentancor y otro penal que se reclama. ¿Dónde pega esa pelota? ¿Pega en la espalda de Suárez? ¿Pega en la mano del marcador Alfonso? En definitiva, nada, dijo el árbitro del encuentro. Centro que llega contra el área, buscaba por allí llegar Curbelo, pero no pudo. Tiro libre para Nacional, que iba con la fuerza aérea. Se pasaban todos y el cabezazo que no llega y la pelota se va afuera por raya final. Fue lo último de ese primer tiempo. Sin goles y esto lo dejaba eliminado al helico de Artigas. Recuperación en la mitad de la cancha de Rapetti. El envío que llega contra el área y el cabezazo de Bombi que se pierde. Afuera. Cuando se le colaba el envío a Rodríguez, buscaba el cabezazo Bombi. Un centro que se terminó transformando en tiro al arco. Aquí Darwin Rodríguez. Con el envío contra el área, no puede conectar Navarro y la pelota se va afuera. Otro tiro libre para Artigas. Otro envío de Manolo Martínez, que termina siendo remate al arco intentando sorprender a San Martín. Y la pelota que se va afuera. Insistida Nacional. El envío para Bombi. No le puede entrar de lleno. Le va a quedar a Curbelo. El remate, el rebote. Y notable Rodríguez. Notable el arquero. Evitaba la caída de su arco. Bombi quiso rematar al arco. Le salió terrible pase. Curbelo quiso meterla al medio. Termina rebotando Navarro. Se transforma en un tiro al arco. Espectacular el portero. Para mandarle al tiro de esquina. Aquí otra vez Fernández. Que intentaba. Berriel ya en cancha. Recibe de Fernández, pero en fuera de juego. Queda reclamando el histórico. Parecía estar habilitado Berriel. Y quedaba en situación clara, clara de gol. Error desde esta perspectiva del asistente. Escalece, que se mete en el área. El centro raso. No puede conectar por el medio Bombi. La jugada que continúa. Con esta individual del futbolista de Nacional. El remate de Curbelo. Anotaba a Bombi. Reclaman fuera de juego. Para el asistente no hay. Y lo vemos nuevamente. Hay offside de Bombi. Cuando parte el remate. Y dejan notorias dudas, ¿no? Parece estar adelantado. En definitiva. Offside. Del futbolista de Nacional. Y el gol invalidado. Después de discusiones de todo tipo y color. Suplentes dentro de la cancha. Profe. Todo el mundo. Reclamando. Lo de Nacional. Festejando el gol. Lo de Artigas. Que decían offside. Después de una conversación entre el asistente y el árbitro. Se termina invalidando. Algo que en definitiva iba a suceder más tarde. El gol de Bombi. Otro envío al área para que llegue el goleador. Pero el remate de Berriel se va ancho y afuera. Desviado. De el centro delantero. Que había ya agarrado la cinta de capitán. Atento con este tiro libre. De el futbolista de repente. Que se va. Afuera. El intento. De el zaguero. Aquí va a caer en el área. El jugador de Nacional. Se queda reclamando penal. Nada. Dijo el árbitro. Que se levante. Y acá. Un balón que se va afuera. La discusión de Curbelo. Para con el asistente. Pero terminan cobrando falta. El envío que va a caer contra el área. Y la chilena de Bombi. Que se clava contra el palo. Inatajable para Luis Rodríguez. Y otra vez el pedido de disculpa. Cumpliendo con la ley del ex. Bombi. Un golazo realmente. Resuelve como. Pedía la jugada. Con esa piruita. Con esa chilena. La pone contra el palo. Inatajable para Luis Rodríguez. Y Nacional lograba el tanto. Que lo metía en la segunda fase. Y eliminaba al equipo de Artigas. Bombi. Peleaba. El rebote. Y la pelota que quedaba en las manos. De Luis Rodríguez. Atención aquí. Tiro libre para Artigas. Que iba en busca del empate. No le servía la igualdad. Tenía que seguir de largo. El centro. Y Pablo Bentancur. Tancur. Anota el empate. Juvenil. Que había ingresado en el complemento. Ponía el 1 a 1. Unfórico festejo. Del número 7 de Artigas. Que tras este centro. Muy solo. Llega para conectar. Y ponérsela contra el palo izquierdo. A San Martín. Que absolutamente nada podía hacer. Y Artigas lo empataba. No le servía. Reitero. Artigas tenía que ganar. Para seguir con vida. Y fue en busca de ese gol del triunfo. Este envío contra el área. Termina respetando a San Martín. Como un zaguero. Pero no valía nada. Después de que la peinaba. El futbolista de Artigas. Estaba en posición adelantada. Y ya. Una Artigas totalmente jugado al ataque. En busca de ese segundo gol. Le permite este contragolpe. Ya en tiempo de adición. Al equipo de Nacional. Y una muy buena definición. Nuevamente Agustín Bombi. Con una frialdad. Y con una tranquilidad bárbara. Para en definitiva poner. Cifras. Finales. Y la victoria nacional de Nueva Albecia. 2 a 0. Ante el elenco de Artigas. Triunfo que le da la clasificación a Nacional. Derrota que lo deja eliminado. Al equipo de Artigas. Que a falta de una fecha. Cumplirá con el feature. En la serie de. De la Copa Nacional de Clubes Divisional. Ve triunfo. Tricolor. En Eshilda. Mares. Dame de ahí. No. 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 Gracias por ver el video.